Música Esta noche estoy de fiesta, un amigo me ha invitado Y pensando en la bailanta, mis zapatos y el lustrado Empanada, locro y vino, buena moza por doquier Y pa' levantar tierrita, este lindo chamamé Un saltito pa' acá, un saltito pa' allá Esta noche contigo yo quiero bailar Un saltito pa' acá, un saltito pa' allá Mi mano en tu cintura y no puedo parar Un saltito pa' acá, un saltito pa' allá Esta noche contigo yo quiero bailar Un saltito pa' acá, un saltito pa' allá mi mano es tu cintura y no puedo parar sigue sonando la orquesta y hasta se oye un sapucay todo el mundo está bailando música nacional arrastrao si es misionero vincate pa'l correntino guaraniel entrerriano que te llama mi argentino un saltito pa' acá un saltito pa' allá esta noche contigo yo quiero bailar un saltito pa' acá un saltito pa' allá mi mano en tu cintura y no puedo parar un saltito pa' acá un saltito pa' allá esta noche contigo yo quiero bailar un saltito pa' acá un saltito pa' allá mi mano en tu cintura y no puedo parar un saltito pa' allá 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 Gracias.